PASIÓN TRICOLOR DE NACIONAL Y DALE, Y DALE, Y DALE, GOLSO DALE Y DALE, Y DALE, Y DALE, GOLSO DALE Y DALE, Y DALE, Y DALE, GOLSO DALE Es el grito en el corazón de la branqueada en cada barrio En cada rincón del Uruguay y el mundo la borda De tiro de esquina cargó y de golpe de cabeza Con golpe de cabeza hacia abajo Pica el piso fulminante la borda El campeón de la Libertadores sub-20 pone el 1 a 0 A los 11 del segundo tiempo la borda Saltó más que nadie en el área rival Para ponerse arriba en el marcador Para que Nacional trepe en la anual Para que Nacional esté arriba en este partido Y más que nadie arriba en la tabla anual Vamos por el bicampeonato uruguayo Nacional 1, Fenicero, la borda ¡Nacional lo más! Merecidísimo gol de Nacional Lo merecía ya desde el minuto 1 Y llegó con la aparición de la borda Había avisado por arriba Emiliano Martínez Otro gran, pero gran, córner de Gabriel Leves La pelota muy bien puesta El corazón del área y el cabezazo de un Laborda Que saltó solo para poner el primero merecido de Nacional Vamos ahora, tranquilidad para manejar el resultado Viviste el gol con Pasión Tricolor Pasión Tricolor 10 años transmitiendo emociones Nacional nos une Pasión Tricolor Escribook a Suscríbete al canal